Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Necesito olvidar para poder vivir, no quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las cabezas de aquel inmenso amor. Y no podré llorar, no podré llorar. Muy pero muy buenos días a todos ustedes nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio. En esta madrugada les estamos dando la bienvenida a Tierra de Sueños, el programa que busca llegar al campo colombiano. Música colombiana, como siempre, para amenizar este programa, llamarada. Es un vals colombiano interpretado por el dueto Entre Cantos. Recordemos que esta es una composición del maestro Jorge Villamil. Recuerde usted que este programa busca con mensajes claros, con oportunidades de emprendimiento, con casos de éxito y muchísima información para ayudar al campo colombiano y, por supuesto, a los productores. A veces yo quisiera reír. Hoy en el programa Tierra de Sueños vamos a hablar de los aspectos claves del punto de vista ambiental que deben tener en cuenta las comunidades al momento de hacer mantenimiento en las carreteras, que va a permitir unir incluso cabeceras municipales y las mismas veredas y así conectar a los productores con el campo. También me voy de ti. Hoy estaremos con un invitado muy especial, Julio César Ramírez Tobón. Él es especialista ambiental del programa de alianzas comerciales. Recuerden ustedes que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Sean todos bienvenidos. Abonando terreno. Muy bien, saludamos entonces a don Julio César Ramírez Tobón, especialista ambiental del programa de alianzas comerciales. Con los buenos días y preguntándole qué se pretende con esta gestión ambiental en las obras, don Julio César. Yanelda, muy buenos días. Y para todos los radioescuchas, precisamente la gestión ambiental, lo que pretendemos a través de una serie de intervenciones, es hacer que la obra, actividad o proyecto sea lo más sano posible para la comunidad circundante, para los elementos naturales, a través de un trabajo seguro, de manera tal que evitemos, en la medida en que sea posible, disminuyamos o controlamos los impactos negativos causados por el desarrollo de esas actividades o de esos proyectos de intervención vial. Claro, ¿y qué es un impacto ambiental entonces? Mira, Yanelda, el impacto ambiental es un cambio. Es un cambio biológico o físico asociado al proyecto como tal. Y los impactos pueden ser positivos o negativos. Lo que entramos entonces a identificar y valorar tanto su significancia y de manera anticipada son esos impactos positivos y negativos. Entonces, nos interesa enfocarnos tanto en los negativos para evitarlos en la medida en lo que sea posible. Si no es posible evitarlos, entonces los minimizamos o los reducimos. Y si ya es definitivamente imposible minimizarlos también, entonces compensamos esos efectos. Por lo tanto, es importante entender la naturaleza y el alcance de cada intervención. Por eso es que, contrario a lo que muchas personas creen, la gestión ambiental no puede ser homogénea a todas las obras. ¿Por qué? Porque las condiciones geográficas, el alcance de cada proyecto, viene a ser bien diferente. Entonces, no se trata de tomar una cartilla y de implementar cada medida de acuerdo a la obra. No, la gestión ambiental debía hacerse a la talla de cada quien. Es decir, a la talla de cada intervención. Y eso, obviamente, partiendo de unos alineamientos o de roteros específicos. Claro. ¿Y cuáles son esas medidas básicas que deben implementar una Junta de Acción Comunal o una organización de productores que desea o esté haciendo ese mantenimiento vial? Bueno, Yanelda, mira, son cuatro grandes dimensiones. Son simples, sencillas, pero contundentes para que la comunidad tenga muy en cuenta. La primero, o lo primero más bien, es seguridad ante todo. Seguridad ante todo. Hay que realizar trabajos en la vida. Implica proteger la integridad física de los trabajadores que están interviniendo, de las comunidades que están pasando por esa vía. Y por lo tanto, hay que contar con los elementos necesarios para los trabajadores y las personas. Recordemos que parte del ambiente no son solamente los seres animados o inanimados. Los seres humanos somos parte de ese ambiente. Entonces, también las personas hay que protegerlas, como también esos otros seres que estoy aquí hablando. La fauna, la flora, el agua. La segunda, determine muy bien el lugar donde va a obtener los materiales granulares o de cantera. La gravilla o el mixto. Esto no se trata de ir a un río e ir y sacar material. O no se trata de coger una peña y desmoronarla y obtener los materiales. Porque resulta que puede ser peor la solución. Y estamos causando más enfermedades que soluciones con esas malas prácticas que muchas veces se hacen dentro de las comunidades. Y precisamente entonces, ubiquemos sitio que cuente con los respectivos permisos mineros y ambientales. ¿Por qué? Porque esos sitios tienen planes de restauración paisajística. Y precisamente, abordan los diferentes impactos, los minimizan o los compensan. Eso como segunda medida. La tercera es, ojo, ojo con la fauna, la flora. En especial con las fuentes, las corrientes de agua. ¿Por qué? Porque existe una interacción directa entre la vía y su entorno. En especial en estos ecosistemas tropicales y en los grandes ecosistemas que tenemos acá en Colombia. Entonces, hay que evitar al máximo la alteración de esos elementos, circunscribiendo la intervención única y exclusivamente a la calzada vial, manteniendo las alcantarillas y las conetas. Este es el asunto imperativo del mantenimiento vial. No se trata de desmoronar montañas, ni afectar la fauna o la flora. Y evitemos entonces que los territorios y los terrenos que se afecten queden expuestos a la erosión. Entonces, recordemos que los recursos naturales son cada vez más escasos. Entonces, esto se vuelve un factor muy importante a tener en cuenta cada vez en cada intervención. Entonces, tenga muy en cuenta si es necesario o no y evite al máximo retirar el arbolado. El arbolado, además de proveernos oxígeno, capturar gas carbónico, también es un hábitat para los otros elementos, como las aves y otros seres. Entonces, evitemos al máximo afectar los elementos y en ese orden de ideas, si nos circunscribimos a hacer una intervención a lo que efectivamente necesitamos en la vía, que es la capa de rodadura, la flora y la fauna va a estar protegida y nos va a dar todos los elementos ecosistémicos que requerimos para seguir viviendo en este planeta. ¿Y cuál es esa cuarta medida básica que se debe implementar en este orden de ideas, según lo que me está contando? Realizamos las obras con la misma fuente de materiales que puede ser la misma calzada vial. La misma calzada vial se nos puede convertir en una cantera y de ahí sacar los materiales que requerimos para precisamente hacer todo el mantenimiento. Podríamos usarla luego para estabilizar, para impermeabilizar los suelos, de manera tal que nos permita aprovechar esos materiales disponibles dentro de la misma región, pero dentro de la misma obra. Así hacemos entonces obras socialmente sostenibles. Si usted reutiliza lo que más pueda, evitamos entonces ir a fuentes naturales a explotar las canteras y hacemos de nuestra obra una propia cantera. Claro. ¿Y por qué el mantenimiento es un factor clave precisamente para la sostenibilidad de las vías rurales? Bueno, normalmente lo que pasa es que las vías, después de haber pasado por una etapa de planeación, de diseño, de construcción, que eso lleva una gran cantidad de recursos y tiempo, normalmente luego se entregan al uso y al servicio de las personas, pero normalmente entran en unos periodos de descuido y muchas veces solo reciben, son reparaciones de emergencia ocasionales. Entonces, una vez que las vías solamente reciben reparaciones de emergencia, entran en procesos de degradación que nuevamente inicia un ciclo de rehabilitación o reconstrucción y requieren mucho más recursos, tiempo y esfuerzos para mantener su estado de uso original. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso entre construcción, degradación y rehabilitación. ¿Cómo evitamos eso entonces? Haciendo el mantenimiento rutinario de las carreteras. El mantenimiento prolonga la vida de las carreteras, ahorra tiempo, ahorra recursos, de manera que evitamos entonces que entremos en esos círculos viciosos y evitemos entonces un problema de ineficiencia y consumo sensitivo de recursos. Hagamos el mantenimiento de manera preventiva cuando hay que hacerlo. Con eso garantizamos vías que nos conecten con los mercados y con los centros de servicio. Claro, para poder incluso sacar los productos. ¿Y cuáles son los componentes que se requieren para ese mantenimiento, señor Julio César? Bueno, algunos ya los tratamos acá, pero voy a hacer énfasis. La superficie de rodadura, ¿cierto? Limpieza de la superficie, por donde pasa la vía, los vehículos, la eliminación de los derrumbes menores, que se da muy comúnmente por factores de cambio climático, la reparación y sellado de las grietas, las cárcavas, los surcos. Y normalmente se forman cárcavas y surcos, ¿por qué? Pues porque no hacemos mantenimiento al sistema de drenaje de la vía. Hay que limpiar, hay que reparar las cunetas, mantener los sistemas de drenaje funcionando, limpios y en esa orden de ideas, pues la superficie de rodadura se va a mantener en las mejores condiciones. Otro elemento que hay que mantener o hacerle mantenimiento son el famoso derecho de vía, que normalmente viene a ser donde está la capa de rodadura, alrededor de cuatro metros al lado y lado. Si no le hacemos mantenimiento a ese derecho de vía, pues normalmente crece vegetación espontánea, que puede alterar las condiciones de seguridad de la misma vía. Hay que hacerle mantenimiento a la señalización y seguridad vial, a la pintura, mantenimiento de las señales de tráfico, si es que existen, las demarcaciones de la carretera, las estructuras y sobre todo remover los obstáculos para que efectivamente cuando se den esas precipitaciones no estén andando, como se dice muchas veces, sobre la superficie de rodadura y así evitemos entonces que se formen esas cálcabas. Pues muy interesante, don Julio César Ramírez Tobón, especialista ambiental del programa de lanzas comerciales. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta mañana aquí en Tierra de Sueños. Y Anelda, a ustedes muy buen día, a todos los radioescuchas y ustedes, señores líderes de las comunidades, a mantener las carreteras, son nuestro mecanismo para conectarnos con los mercados, para conectarnos con los centros y poder entonces estar en este mundo globalizado de la mejor manera. Así es, un abrazo. Sí, señores, ese es el mensaje, el mantenimiento rutinario es la mejor manera de conservar la inversión sobre las vías. Esto es Tierra de Sueños. En 60 segundos le contamos a nuestros oyentes que Colombia tiene alrededor de 142.200 kilómetros de vías terciarias que representan el 69% del total del país y es por esto fundamental para mantener la conectividad que las propias comunidades participen activamente en el proceso de su mantenimiento identificado y priorizando los tramos que necesitan mejoras funcionales, ya sea porque facilitan la entrada y salida de productos o por su importancia para acceder a infraestructura comunitaria como escuelas y centros de salud. Es importante tener en cuenta que realizar el mantenimiento de vías para que sea ambientalmente sostenible implica hacerlo con respeto hacia los recursos naturales y deben estar contempladas las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que se causen por el desarrollo del proyecto, obra o actividad. Fierra de sueños. Angie Cárdenas, gracias por estos valiosos 60 segundos. Ella es nuestra productora general, como siempre también a Mauricio Amador en la parte técnica y sonora. Recuerden ustedes que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la línea de WhatsApp para que nos sigan escribiendo 310-799-1373. Esto es Fierra de sueños hasta aquí por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y vamos de inmediato con las noticias. Tierra de sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio, 24 horas de programación en vivo. Tierra de sueños. Tierra de sueños.